Amanecí con el antojo de besar a una princesa De ser romántico y de dejarme llevar por su belleza De hacer una historia tipo Romeo y Julieta Gritarle que la amo por todo el planeta No importa el precio, hoy tengo que conquistar a una princesa Voy a buscar por cielo, tierra o por el mar a una princesa No importa si dragones tengo que enfrentar para tenerla Estoy dispuesto totalmente a complacerla Tomar su mano y ser la pareja perfecta Una propuesta voy a hacer para besar a una princesa Prometo ser muy dulce y fiel, no tan dulce como la miel Y a base de besitos erizar toda tu piel Prometo no hacerla llorar y juntos reír sin parar Y al cerrar sus ojitos en las nubes caminar Prometo entregarle mi vida a una princesa La mano arriba que alguien diga Si le interesa Y así suena Un millón de tren Pablo Gil chiquitita Prometo ser muy dulce y fiel, no tan dulce como la miel Y a base de besitos erizar toda tu piel Prometo no hacerla llorar y juntos reír sin parar Y al cerrar sus ojitos en las nubes caminar Prometo entregarle mi vida a una princesa La mano arriba que alguien diga Si le interesa